Vecinos del distrito de Paucarpata denuncian el cierre de la avenida Las Malvinas que une el puente Santa Rosa con la urbanización Jorge Chávez en el distrito de Los Andenes Floridos. El bloqueo se realizó para celebrar en la zona una fiesta patronal. Los lugareños refieren que constantemente en la zona se realizan polladas bailables ocupando la vía pública sin que la autoridad del distrito tome cartas en el asunto. El informativo intentó comunicarse con representantes de la comuna con resultados negativos.